¡Dos, uno, voy! 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 I'm on fire! ¡Dos, uno, voy! ¡Dos, uno, voy! ¡Dos, uno, voy! ¡Ahhh! ¡Dos, uno, voy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yes! ¡Faster! ¡Pumper! 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 ¡Oh, yeah! ¡Pumper! 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 ¡Woohoo! ¡Pumper! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halo! ¡Bye, bye! ¡Faster! ¡Woohoo! ¡I'm seeing red! ¡Oh, yeah! ¡Haha! ¡See you over there, cowpacks! ¡Woohoo! ¡Wooah! ¡I'm number one! Gracias por ver el video.